Hola con todos soy Luis y les doy la bienvenida a Innovatomotics, uno de los más grandes inconvenientes que actualmente se tiene en Android Studio para el desarrollo de apps de comunicación Bluetooth que interactúen en conjunto con proyectos de Arduino es que no se puede crear una app que sea compatible para todas las versiones, esto es debido a que con la salida de Android 12 hubo restricciones de seguridad y si se quiere tener una app que sea compatible con todas las versiones obligatoriamente se tiene que hacer dos apps, es decir que se tiene que hacer una app que sea compatible con la versión de Android 12 y superior y se tiene que hacer otra app que sea compatible con la versión de Android 11 e inferior, pueden tener el mismo frontend, en este caso acá este dispositivo tiene Android 12 y superior y este de acá tiene Android 11 e inferior, bueno este tiene Android 13, el de acá tiene Android 10 y los mismos tienen el mismo frontend, es decir la misma presentación para interactuar con el usuario, lo que cambia es el backend, entonces algo a tener en cuenta es que no hay manera de crear una app que sea compatible para todas las versiones y la versión de Android 12 se puso restricciones, así que si ustedes requieren crear una app o un proyecto que sea compatible con todas las versiones obligatoriamente requieren de desarrollar dos apps y para solucionar este inconveniente lo que he realizado son unos códigos de desarrollo de apps en donde en los códigos se aprende a realizar esta app que es una app básica que permite enviar y recibir información, luego tengo una app que es un poco más compleja que permite controlar cargas y también controlar a un servo que es el servo que está acá y otra app que es una variante de la app anterior que permite proceder a controlar también a cargas que en este caso son leds, también controla a el servo y acá hay una resistencia ldr entonces también se detecta el cambio de ese valor y lo que he realizado es el desarrollo de unos códigos que son compatibles con Android 11 e inferior o con Android 12 y superior ese principio se aplica para todas las tres apps que les acabo de indicar y estos códigos ustedes lo pueden adquirir en un enlace que está en la descripción de este vídeo en donde luego de analizar a los códigos también pueden interactuar con un proyecto de arduino para verificar el funcionamiento de los mismos y una vez que ya conoce cómo funciona pueden modificar el código para que se adapte al funcionamiento de su proyecto entonces eso es lo que realizado para solventar este inconveniente de dos apps es decir que tengo dos códigos base a través de los cuales se procede a realizar modificaciones dependiendo del proyecto que se tenga que realizar voy a indicarles cómo funcionan estos códigos entonces vamos a ver eso antes de que observen el funcionamiento del código algo que tengo que recalcar es que los códigos están testeados en la versión de android estudio gira y actualmente ya se está en la versión de android estudio geng hub que es una versión más adelante de la versión de android estudio gira actualmente android estudio tiene la desventaja podría decir en este caso si desventaja de que se actualiza realmente súper rápido y estarle dando el seguimiento verificando cuáles son los cambios que quiere realizar el código o verificando los cambios de entorno complica mucho así que por recomendación descargues en la versión de android estudio gira y la misma estará en un enlace que está en la descripción de este vídeo bueno indicado eso vamos con el funcionamiento del proyecto aquí activo la cámara me dirijo hacia la parte de acá de la app y lo que voy a hacer es proceder aquí a dar clic en buscar entonces aquí me solicita que se active la comunicación bluetooth esto ya se activó voy a dar clic nuevamente en buscar listo ahora tengo que seleccionar al dispositivo bluetooth en este caso es el módulo hc05 y le he puesto de nombre tuto bt seleccionó luego de clic en conectar y tengo que observar un mensaje de conexión exitosa posteriormente puedo proceder a controlar a los leds en este caso acá están tres leds simplemente voy a encender un led apagó en siendo otro led apagó en siendo otro led apagó entonces de esa manera se está observando el funcionamiento ahora voy a proceder a mover al servomotor simplemente de aquí acá allí ahora observen acá hay un valor que indica valor a dc605 que es el valor de esta ldr simplemente voy a proceder a tapar entonces luego de un rato se va a actualizar porque la información se envía cada cada diez segundos algo así estaba enviado entonces va a actualizar ese valor adc simplemente sigamos esperando ahí vamos a ver cómo cambia ese valor de 605 a ver voy a tapar un poquito más ahí me indica el valor adc de 605 listo ahí varió a 111 simplemente ahí estoy observando que también se ha realizado la detección del valor adc que también está enviando su correspondiente voltaje y posteriormente esa información se está presentando en la app ahora voy a proceder a dirigirme a desconectar esta app simplemente clic aquí en desconectar y se sabe que se ha desconectado porque este led del módulo hc05 comienza a titilar de una manera más rápida voy a abrir otra app esta app de acá no esta es una app realmente básica voy a abrir la otra app esta app de acá listo esta app tiene el mismo funcionamiento que la app anterior solo que ha cambiado el front end y acá voy a proceder a buscar a los dispositivos bluetooth me conecta a tu tbt voy a clicar en conectar espero el mensaje de conexión exitosa y sabré que se ha conectado también porque acá el led del módulo hc05 comienza a titilar de una manera más lenta entonces aquí observamos que ya ingresó unos valores que envió la placa de arduino hacia la app voy a proceder a encender un led enciendo apago voy a encender un tercer led enciendo apago voy a mover el servomotor listo entonces de esta manera es como funciona también acá tengo una respuesta que indica cuáles son las acciones que se está realizando entonces de esta manera es como funciona esta app voy a proceder a desconectar ahora voy a dirigirme hacia la parte de este dispositivo móvil que tiene la versión de android 11 e inferior bueno específicamente tiene android 10 doy clic en buscar voy a seleccionar a tuto bt simplemente doy clic en conectar voy a esperar a el mensaje de conexión exitosa y procedo a encender a los leds voy a apagar a los mismos listo ahora muevo al servomotor en realidad el funcionamiento es idéntico el front end en las dos apps tanto para la app de android 12 superior y android 11 e inferior tienen el mismo front end lo que cambia es el back end pero funcionamiento es idéntico entonces ustedes si se dirigen al enlace que está en la descripción de este vídeo pueden descargar a los códigos que les permiten realizar este tipo de app y tienen una base para sus proyectos de comunicación bluetooth con android estudio que interactúen en conjunto con proyectos de arduino finalmente tengo que indicarles que para ingresar a adquirir a los códigos hay que dirigirse a esta página web luego hacia la pestaña de cursos innova y acá está la opción de codigos comunicación bluetooth android java todas las versiones entonces ahí se encuentra a este código es donde pueden proceder a adquirir a el mismo aquí una vez que se hayan inscrito solo tienen que dirigirse hacia la pestaña de curriculum y encontrarán el enlace para descargarse a los códigos bueno eso es todo con respecto a este vídeo me despido invitándoles a que se suscriban y también a que revisen los vídeos de este canal ya que acá encuentran información de utilidad para interactuar con la robótica, la domótica, el internet de las cosas, la visión artificial y también proyectos relacionados con android estudio en la descripción en la descripción